La banda uruguaya Rombay comenzó haciendo cumbia canchera, después con los años fue cambiando, fueron cambiando sus integrantes y hoy Fer Vázquez, el líder de esta agrupación, tiene a dos cantantes femeninas que lo acompañan, una de Colombia y otra de Bolivia y forman un trío genial. Entre ellos hacen o cantan habitualmente una de las canciones que son éxitos, que son uno de los hits del verano, se llama Me Voy, esa canción acaba de salir una versión remixada. Y hoy en Córdoba, que primero arrancamos con lluvias y después salió el sol, volvieron los cordobeses a las piletas y por supuesto también la música de verano. El 12 y Telenoche llevó a los chicos de Rombay a una pileta municipal a ver qué pasaba con los fanáticos y salió esto. ¿Se imaginaban el éxito de Me Voy? La verdad que estuvimos mucho tiempo escogiendo la canción, me acuerdo que esa era no la canción preferida, pero le metimos algunas cositas, magia ahí, y al final nos encantó y gracias a Dios es un éxito y ahora sacamos el remix con Abraham Vázquez y con Rey con el líder y temazo la verdad, estoy muy contenta y agradecida por todo el apoyo que le han dado a la canción. El disco de oro, ¿no? El disco de oro también, increíble. La primera vez que me ganó, o sea, nos ganamos un disco de oro, estoy súper agradecida y muy feliz. Estuvimos un poco también viendo a ver de qué manera reformulamos nuestro ritmo, que no queríamos dejar la cumbia que tanto nos caracteriza, pero sí sumarlo a algunas cosas como para que se vaya evolucionando. ¿Sabes qué feliz nos tiene? Porque era una nueva etapa y uno nunca sabía, o sea, era una incógnita, por así decirlo. Y que haya ido tan bien, que la gente lo haya aceptado tan bien, todos estos cambios también, nos tienen súper felices y muy contentos y motivados para seguir. La meta del sueño de la banda es llevar esta cumbia que tanto le gusta al uruguayo, al argentino, llevarla para otros lados. Así como nosotros consumimos de repente reggaetón o trap del extranjero, nuestro sueño es llevar la cumbia que tanto nos hace gozar acá para otros países. ¿Por qué no? Mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy acostumbrando a que me hagan en el amor. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy acostumbrando a estar sola. Estoy mejor, estoy mejor.